Lamentamos profundamente el hecho ocurrido en horas de la mañana en el correcimiento de San Félix, en la vereda La China, en nuestra zona rural, en nuestra ciudad. Fueron vilmente asesinados dos hombres de la policía, los que correspondían al cuadrante de esta zona, adscritos al comando de la estación Bello. Para eso hemos convocado un consejo de seguridad el día de mañana con toda la fuerza pública, invitamos al alcalde de San Pedro, el alcalde de San Jerónimo, que son los municipios fronterizos en esta ruta. Y conjuntamente con la policía ofrecemos una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes nos den la información y dar con los autores de este vil crimen a los familiares. Gracias de nuestros patrulleros Andrés y Giovanni, toda nuestra solidaridad y que Dios los tenga en su eterno descanso.